En esta edición de la revista Bea, desde Miami, Silvestre Dangón habló de su trabajo como actor, de sus placeres sencillos y el regreso a su tierra. Concurso Nacional de Belleza, conoce a las 29 candidatas del reinado número 1 de Colombia. Libro de la cocina Bea, postres, el dulce sabor de la tentación. Adquiere la inversión digital e impresa a partir del 4 de noviembre.